Tenemos preparado para ti un nuevo concepto de formación para el profesional. Será el jueves 31 de marzo en Cosentino Center Vivo. Es una masterclass de especialización en técnicas de instalación de Decton y formatos XXL. En grupos muy reducidos para conseguir la participación de todos los asistentes. Es tu oportunidad para probar incluso todas las técnicas de la mano de los mejores profesionales. Además, te mostraremos todas las novedades del sector. No puedes faltar a esta masterclass de perfeccionamiento. Toma nota. Jueves 31 de marzo en Cosentino Center Vivo. Te esperamos.